Así amanecen los precios de algunos productos de la canasta familiar en el municipio de Ocaña. Kilo de tomate, mil pesos, bajó. Kilo de cebolla, tres mil pesos, subió. Kilo de papa, mil quinientos pesos, estable. Kilo de plátano, dos mil pesos, estable. Kilo de yuca, dos mil pesos, estable. Libra de habichuela, dos mil pesos, subió. Canasta de 30 unidades de huevos, once mil pesos, estable. Kilo de arroz, cuatro mil pesos, estable. Kilo de pimentón, tres mil pesos, subió. Kilo de zanahoria, dos mil quinientos pesos, bajó. Kilo de lulo, cuatro mil pesos, estable. Kilo de guayaba, tres mil pesos, subió. Kilo de papa criolla, cuatro mil pesos, estable. Kilo de apio, cuatro mil pesos, subió. Kilo de lentejas, cinco mil pesos, subió. Kilo de queso, quince mil pesos, estable. Kilo de carne, seis mil pesos, estable. Leche, dos mil quinientos, estable. Aceita de garrafa, catorce mil pesos, estable.